y ya estamos adentro del laberinto protegidos de los males que nos aquejan y nos atacan en este mundo porque el problema no es solo de Argentina este el otro hace unos días hablaba con un escritor estadounidense de novela negra y decía es increíble pero en todo el mundo incluido Estados Unidos ganan todavía no había ganado Donald Trump los gobernantes y no era solo por Donald Trump Biden tiene lo suyo Kamala Harris también no creamos que el mal de todos los tiempos es Donald Trump solamente lo que él decía era que los pueblos tienen gobernantes que los agreden y pareciera que esto es lo normal en algún momento se buscaba gobernantes que amaran a los pueblos pero bueno esta etapa es de odio y de y de crueldad en ese camino quiero contarles que el día viernes 8 de noviembre como lo dijimos aquí con Fabio Basteiro Graciela Rosso hicimos un primer plenario de lanzamiento de lo que nosotros llamamos plataforma y que plataforma plataforma es un espacio estoy contento porque habiendo convocado en el boca a boca utilizando las herramientas digitales obviamente este pero uno a uno fueron 86 personas militantes todos qué sé yo se me ocurre estuvo Nina Brugo estuvo Marita Párcebal Manuel Callao digo para nombrar algunos conocidos y otros que no son tan conocidos pero también este tienen mucha mucha militancia histórica en el campo del pueblo y este en ese lugar que nos cedió gentilmente y solidariamente la federación gráfica argentina pudimos discutir casi tres horas este tirando nosotros las propuestas de plataforma que se sintetizan si ustedes me dicen que plataforma plataforma tiene como misión principal tender puentes entre todos los que están este resistiendo luchando proponiendo ideas tratando de unificar la mayor cantidad posible de sectores este no somos los únicos pero nos proponemos para eso con ideas causas y acciones o sea no solamente discutir teorías sobre economía sobre la deuda o discutir sobre este lo que es en la nueva conformación del poder mundial todo esto lo lo tenemos y va de suyo que lo vamos a analizar y trabajar pero comenzar trabajando con cosas concretas de hecho hoy se lo comentaba a rafael a la llamarri iniciamos el plenario con el tema de palestina y bueno hubo tu adhesión de muchos de esos compañeros y compañeras que estuvieron presentes este estoy buscando por ahí algún otro nombre que dije nina nina brugo marisa marita percebal manuel callao estaban liliana etlis poeta tomás pérez bodria clavero y alejandro andan gente de la comunicación clavero de radio nacional alejandro andan un histórico fotógrafo argentino de los mejores fotógrafo periodístico este estaba también virginia gonzález gas que fue diputada sorprendido yo por ejemplo con eso mucha gente de aerolíneas compañeros de la zona oeste de ituzangó de luján entre nosotros está fabio basteiro está este marisa duarte corje creines roberto reinoso porque nosotros trabajamos y usamos la comunicación también para construir herramientas no es solamente este hacer notas periodísticas y algunos otros más de los que seguramente me estoy olvidando este pero fue muy muy interesante un debate muy son muy fuerte muy sentido muy muy solidario fraternal la gente llegó antes de la hora convocada eso me sorprendió ya eso me sorprendió y que después se quedaran hasta el final este por lo menos 70 80 personas eso fue muy muy interesante algunos dirigentes de fuste que están en otras organizaciones gente de gente de chicos del pueblo bueno de los frentes por la soberanía realmente fue muy hermoso entonces planteamos una una tarea de inmediata de acción con palestina vamos a a pedir una reunión vamos a ir a la embajada este a llevar nuestro apoyo y solidaridad con un pequeño documento lo invitamos a pérez esquivel también este no estuvo presente pero sí este vamos a trabajar con él una de las ideas causas y acciones que nos parecen más transversales y a las que nadie podría negarse si los reyes de la crueldad que es argentina libre de hambre una propuesta que trajo víctor de llenaro que la está trabajando en lanús en lanús libre de hambre y que perez esquivel está trabajando a nivel nacional vamos a hacer una reunión con perez esquivel y vamos a sumar nuestros esfuerzos a este tema transversal porque alguien decía peleemos por malvinas peleemos por la antártida peleamos por el río paraná bueno son todas causas importantes profundas hay que estudiarlas conocerlas hacerlas visible pero la que no nos podemos permitir que en la argentina se mueran de hambre chicos así como vemos el exterminio de seres humanos en palestina aquí en forma pacífica entre comillas porque la muerte nunca llega de manera pacífica para un niño si llega por falta de comida es desnutrición y un montón de problemas y creemos que Argentina libre de hambre es una consigna que puede ser trabajada sin necesidad de acceder al gobierno ya que sería importante que gobernantes tomaran esto y con la profundidad que significa porque en Argentina libre de hambre se puede unir lo educativo el tema de salud el tema de salud la logística o sea las rutas los camiones la producción la producción que no es monopólica sino aquella que está trabajada por la agronomía familiar e inventar cosas y que en cada municipio desde cada municipio donde haya gobiernos que estén de acuerdo con la propuesta que se comience a trabajar que sea política de estado desde el municipio a los gobiernos provinciales y a que se tengan sean tres cuatro cinco o algunos que sin ser del palo pueden estar preocupados por estos temas y que nosotros podemos influir nosotros digo un amplio abanico de organizaciones sociales sindicales de psicólogos sociólogos antropólogos médicos educadores productores todo eso se puede articular el problema que tenemos en Argentina y esto veíamos en el plenario de plataforma es la fuerte a ver fragmentación que sufre la Argentina y que eso eso es por causas concurrentes tanto por la política que llevan adelante los gobiernos y el neoliberalismo a escala mundial también por el personalismo el individualismo de muchas organizaciones que son casi personales dependen de una sola persona por eso la propuesta de plataforma es ampliar trabajar tender puentes nosotros no inventamos la consigna Argentina libre de hambre la tiraron otros compañeros la CTA autónoma la CTA de los trabajadores y como digo Pérez Esquivel Víctor de Senaro y nos queremos sumar a eso y en eso congregar a todas las organizaciones que coincidan con eso cada uno puede aportar a esa lucha lo mismo que hacer visible este y vuelvo para Triqui el tema de Palestina pero hay más temas como hoy vamos a ir al encuentro con el gobernador Axel Kicillof invitados a discutir políticas de apoyo a la construcción del canal Magdalena que será técnico pero también puede ser comunicacional de texto contenido y toma de conciencia de la importancia que tiene el canal Magdalena porque muchas veces solamente trabajamos consignas también es tarea de de plataforma de plataforma defender los intereses y el avance y construcción de la unidad latinoamericana yendo contra el bloqueo y de las acciones que sufren Venezuela y Cuba Nicaragua ser solidarios con todos los pueblos de Latinoamérica y con aquellos gobiernos con los que se pueda conversar y construir no lo vamos a hacer nosotros de este pequeño grupo que esperemos que se vaya ampliando si la transversalidad y el tendido puente si así doy información de lo que es plataforma que lo van a empezar a escuchar mucho más seguido y en la medida que avancemos con encuentros y acciones también invitarlos hubo dos o tres oyentes del programa que enterados de esto y notificados me pidieron información y fueron a al encuentro de la federación gráfica que repetiremos el tema de construir con plenarios es una modalidad organizativa que nos parece horizontal participativa así que seguiremos por ese camino